Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades, seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas, 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación, Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región, Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy buenas noches, buen comienzo de semana en la nocturnidad, porque en este caso nos encontramos ya bastante tarde con Noticias en HD como siempre. Pero para poder seguir avanzando, buenas noches. Buenas noches, Reina. Totalmente de acuerdo. Ya tardecita noche, volvemos a recibir esta estación con esta posibilidad de disfrutar de las noches de noticias en HD edición central, turno nocturno. Así que el gusto de compartir con vos y con todo el equipo. Exactamente, y como siempre un saludo especial y agradecerles enormemente a ustedes por acompañarnos a través de las diferentes plataformas del VER TV, la web, la app, FM 93, las transmisiones en vivo en Facebook, como así también las diferentes señales de cable en la ciudad de Venado Tuerto, en toda la región e incluso siempre unos kilómetros más allá. Así que agradecerles a ustedes y por supuesto también a nuestros compañeros que están detrás de cámara, hoy especialmente a Eli Prieto, a Manu, que están allí trabajando arduamente para hacer posible hasta las 22 Noticias en HD edición central. Y vamos a seguir sumando a parte del equipo. Nos vamos hacia la ciudad capital de la provincia de Santa Fe en instantes, pero antes vamos al clima aquí en Venado Tuerto. Exactamente, Rena, porque ya nos vamos hacia afuera y les contamos cómo va a estar la temperatura actual en la ciudad. La temperatura es de 18 grados ocho décimas, la humedad 86%, la presión atmosférica 1001.4 hectopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros. Atención, Santa Fe, Córdoba y San Luis, porque vamos a tener neblinas y nieblas en gran parte de estas provincias. Hemos nombrado Santa Fe, nombramos ahora Venado Tuerto porque algunas zonas será con casi visibilidad nula durante el transcurso de las próximas horas, mayormente iniciando el día martes. Así que tener todas las precauciones correspondientes. 18 grados ocho décimas la temperatura actual en la ciudad. Vamos en minutos a profundizar sobre la continuidad de esta semana que recién comienza y esperemos que la temperatura, que a todos nos gusta, nos acompañe porque se aproxima el festejo de la ciudad de Venado Tuerto y tantas otras propuestas y eventos que invitarán a encontrarnos por fuera. Así que, sobre todo, allí ya vemos un pantallazo, una primera mirada, un primer vistazo de cómo continuará la semana desde el día martes. Pero sobre el final vamos a tener en sí la información precisa de cómo estará esta última semana del mes de abril. Y ahora sí, Ema, como lo estábamos aguardando, vamos a quedarnos en nuestro territorio provincial y a irnos, como recién lo anticipábamos, hacia la ciudad capital porque una vez más está nuestro compañero Agustín Vicio, periodista desde la capital. Buenas noches, Agus. ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos allí, buen lunes, buen comienzo de semana, un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Igualmente y como siempre esperando para poder nutrirnos desde diferentes aspectos informativos que, como siempre decimos, quizás surgen desde la capital pero se expanden a todo el territorio provincial o hay algunas cuestiones que se van dando también en paralelismo y debemos prestar atención desde el sur santafesino. Bueno, si les parece podemos empezar hablando un poco de política porque entramos en una semana que va a ser clave por diferentes aspectos. Por un lado, venimos de varios días de congresos partidarios, tanto en el oficialismo como fue el del peronismo aquí en la ciudad de Santa Fe el día sábado, también como parte de la oposición. En este sentido también se dio aquí en la capital provincial el congreso del socialismo, el radicalismo días atrás, también de creo, bueno, diferentes espacios que fueron teniendo sus congresos y básicamente lo que se terminó acordando es que gran parte de la oposición acepte unirse a este frente de frentes, este gran frente opositor que tendrá su presentación el día de mañana cerca aquí de la ciudad de Santa Fe, en que allá está. Justamente se erigió este lugar, este lugar, perdón, por parte de la oposición porque, bueno, allí se fundó la primera ciudad de Santa Fe que luego se trasladó al emplazamiento actual. Bueno, posteriormente se terminó fundando otra localidad, pero es un poco la idea de mostrar esa refundación por parte de este espacio opositor. Mañana cerca del video se estará presentando este espacio y tendremos más detalles. El peronismo, por su parte, también tuvo su congreso y avaló el nuevo espacio político, la nueva conformación del frente y a su vez también empieza a transitarse la semana previa a lo que va a ser el último discurso de Omar Perotti como gobernador. Al menos en esta primera parte estamos hablando de la apertura de sesiones ordinarias que estarán muy cerca también al 12 de mayo, que es la fecha clave para el cierre de listas. Así que vamos a tener días muy movidos en cuanto a lo político por esto que mencionaba y también por lo que se van a venir con diferentes reuniones, encuentros internos para ir definiendo también las diferentes candidaturas y nombres. Así que esto por un lado que es lo político que nos va a seguramente brindar mucha información en estos próximos días y próximas jornadas. Así que habrá que ir esperando. No sé si me preguntaron algo o escuché algo si es que quieren consultar alguna cuestión. Sí, por favor, yendo a este frente de frentes, ¿cómo empezaríamos a desglosarlo, Agustín? ¿Cuáles son esos partidos que lo estarían, en este caso, conformando o con dicha intención? Incluso ya también quizás el socialismo empezó a aclarar que formar este frente de frentes no significa una orientación a la derecha. Por lo tanto ya hay integraciones, pero también algunas defensas o aclaraciones que van considerando anticipar. Unidos para cambiar Santa Fe es el nombre que tendrá este frente que el día de mañana firmarán los partidos integrantes, que serán 10 finalmente los que integrarán este gran frente opositor. Bueno, por un lado vamos a tener al PRO con sus diferentes ramas, que acepta en este caso integrar este frente. Va a estar el PRO, va a estar también la Unión Cívica Radical, que así lo anunció y lo ratificó en lo que fue la convención el día miércoles aquí en la capital provincial. Por otro lado también va a estar el socialismo, como bien mencionabas, pero a diferencia de los otros espacios en el socialismo se dio una cuestión que diferentes ramas internas se manifestaron en contra. Incluso el pasado sábado dentro de lo que fue el Congreso con alguna cartelería indicando que no había que girar a la derecha. Pero bueno, finalmente por vía mayoritaria, esto también hay que aclararlo, se terminó votando el ingreso a este nuevo frente que tendrá, como decimos, el nombre de Unidos para cambiar Santa Fe. Más allá de esta cuestión también estarán, por ejemplo, el Partido 1, que es un partido vinculado al evangelismo. Por otro lado también el Encuentro Republicano Federal, que es el espacio que dice ser peronista, más ligado a lo que es el sector de Miguel Ángel Pichetto, el ex precandidato o el ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri en el año 2019. Y estos son algunos de los espacios que van a estar integrando este gran frente opositor, que hasta el momento no tiene todas las candidaturas o precandidaturas, para decirlo con más propiedad, propiedad definida. Si está ya lanzado, por ejemplo, Maximiliano Cullaro, también está lanzada públicamente, si no lo hizo de manera oficial, pero Clara García va seguramente a encabezar la fórmula del socialismo. Y también hay que esperar qué ocurre con Carolina Lozada, que puede llegar a ser la otra fórmula que integra este gran frente opositor. Habrá que ver si es ella, con quién lo haría. También está en el juego Dionisio Escarpín, que en caso de no presentarse Lozada, él afirma que va a estar compitiendo. Bueno, aún restan algunas piezas del rompecabezas como para terminar de definir cómo va a quedar este cronograma electoral en cuanto a las precandidaturas, pero poco a poco ya se va conformando y es por eso que decía, próximo 7 de mayo cierre de alianzas, próximo 12 de mayo cierre de listas, que son fechas claves para ir viendo cómo se va a presentar este horizonte electoral del 2023 que va a estar cargado de elecciones. Bien, Agustín, buenas noches. Quería consultarte, todos apoyando, en primer lugar, bueno, el referente que el jueves último hizo su presentación, también formal, su acto, Maximiliano Pallaro, pero en caso de generarse internas, ¿todos estos frentes apoyarían al candidato? Digo, ¿las PASO definirían qué haría este frente de frentes y a quién, en realidad, buscarían apoyar hacia la gobernación? Bueno, oficialmente dicen que sí, que las PASO van a ordenar quién será el candidato y en caso, bueno, de terminar siendo gobernador, apoyar a esa persona, que ya sea hombre o mujer, gane las elecciones generales. Después, ¿qué es lo que termine pasando? Bueno, esto es parte de lo que manifestaban ciertos sectores del socialismo el otro sábado, este pasado fin de semana, que es muy complejo gobernar con tantas diferencias internas en este sentido, por ejemplo, hacían referencia a las diferencias que hay entre el socialismo con el evangelismo, o el propio PRO en materia de seguridad, cultura o también educación. Pero bueno, mañana se van a presentar 10 puntos u 11 puntos programáticos que van a marcar la agenda y el rumbo de lo que podría llegar a ser una gestión ganada por este espacio que se va a estar presentando mañana y todos coinciden, quienes integran este gran frente opositor, en que a partir de esos 10 puntos es que este eje programático va a encaminar cualquier tipo de gestión y evitar conflictos. Pero bueno, es algo de lo que está rondando cómo sería, ¿no?, esta conformación gubernamental en caso de que termine triunfando y cómo se llevaría a cabo durante la gestión. Bueno, eso es una incógnita, pero previo a ese paso y respondiendo a lo que vos me consultabas es que, bueno, quien gane las elecciones recibirá en principio el apoyo de todos los espacios tal como ocurrió, si bien no era una misma conformación, pero algo similar en el 2021, quien gana conduce y quienes pierden apoyan, se suele decir en la política, así que bueno, eso sería lo que ocurriría en caso de que se termine concretando estas diferentes listas que mencionábamos para las primarias abiertas que se van a estar desarrollando a mediados de julio. Bien, Agustín, también nos ibas a llevar hacia otros temas. Sí, algo que tiene que ver con la gestión en el día de hoy, se terminó anunciando que se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Santa Fergo, vinculado al fútbol, que tiene que ver con un congreso justamente de fútbol que va a estar brindado por la Conmebol y que va a traer diferentes figuras, tanto nacionales como internacionales. Va a estar, por ejemplo, el campeón del mundo de 1986, Neri Alberto Pumpido, que fue arquero de aquí de Unión de Santa Fe. También van a estar presentes otros campeones del mundo. Se va a hacer un homenaje junto a autoridades de la Conmebol a lo que es la Liga de Santa Fecina y se le va a colocar el nombre de otros campeones del mundo, como por ejemplo, bueno, más allá de Pumpido Luque, que también jugó en Unión de Santa Fe. También se le va a estar haciendo un reconocimiento a Pascuí, que también jugó en Colón. Bueno, diferentes cuestiones que van a llevar adelante este congreso y que a su vez también va a tener la particularidad de que se va a estar desarrollando lo que es la final de la Liga de Evolución de Fútbol Playa, que van a estar enfrentándose los dos campeones, tanto Paraguay como Brasil, aquí en la Ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, se hará el 27 y 28 de abril. En días nada más se va a estar concretando esta cuestión, que seguramente se lleve la mirada no solamente de la ciudad y la provincia, sino también de todo el ámbito nacional, pero más allá de esta cuestión. Y pasando quizás a un plano más de gestión y más de lo que tiene que ver con noticias habituales, en lo que es la educación se está empezando a venir el frío y una de las cuestiones que se habían acordado en paritarias con los gremios de la educación justamente era acondicionar y tener en buenas condiciones la infraestructura de los establecimientos. Y hoy se dio a conocer desde Casa de Gobierno que ya se invirtieron más de 600 millones de pesos para justamente tener en buenas condiciones las conexiones de gas y que ya de un total de 555 escuelas, un gran porcentaje ya tiene estas conexiones acondicionadas y solo restan 31 establecimientos que finalicen justamente este tipo de conexiones. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otra parte también se informó que se está llevando a cabo con normalidad y se vienen viendo, a ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, básicamente el repunte de distintos sectores en cuanto al empleo ya aquí en la provincia de Santa Fe, tanto industriales como comerciales y de otro tipo de ramas y en parte esto se ve a distintos programas que está llevando a cabo la provincia, por lo menos eso es lo que indicaba el ministro Pucineri, en días nada más va a haber algunas cifras más concretas y precisas, pero esto es un poco el panorama dentro de la complejidad que se marca, que es el contexto nacional de la suba de precios, inflación y demás, se destacaba que la actividad comercial en este sentido, industrial y todo lo que tiene que ver con el empleo registrado viene manteniendo y sosteniendo cierto nivel, así que bueno, habrá que esperar los números oficiales que seguramente en los próximos días se van a dar a conocer. Agustín, pasando también al área de la salud, hoy ¿cómo está la problemática del dengue en la provincia de Santa Fe? Bueno, hace algunos días atrás, el día sábado puntualmente, el Ministerio de Salud de la Nación daba a conocer que ya hay en el país un total de 56.000 casos. Una parte importante de esos casos está aquí en la provincia de Santa Fe, pero si se empieza o se toma, por ejemplo, la tasa de casos cada 100.000 habitantes, la provincia de Santa Fe no está dentro de las tres más complicadas, pero sí dentro de las cinco o seis provincias que más casos tienen en este sentido, es una situación que continúa siendo compleja, pero autoridades del Ministerio de Salud de aquí de la provincia indican que en los lugares donde mayor riesgo había, Villa Guillermina y otras localidades del norte de la provincia, bueno, en esos sectores empezó a bajar la cantidad de casos, empezó a mermar la suba que venía sosteniendo, empezó a caer y a su vez se espera que estos días de frío, que es un frío incipiente, pueda generar algún efecto sobre los mosquitos y en este sentido poder verse eso reflejado en la cantidad de casos que se está registrando de dengue, sin embargo, no hay que bajar las alarmas, según indican desde el Ministerio, y bueno, las recomendaciones de siempre, utilizar el repelente, evitar que se aglutine agua y que se puedan generar distintos lugares, como para que allí puedan colocar los mosquitos, en ese sentido, bueno, es un panorama que puede mejorar algo a futuro, sin embargo, la situación no deja de ser compleja y al menos alarmante, por decirlo de alguna forma. Bien, Agus, te agradecemos como siempre por todo el caudal informativo y desde ya volveremos a reencontrarnos para seguir recibiendo diferentes informaciones. Seguro que sí, quedamos en contacto y bueno, anticipamos estas cuestiones que va a tener esta semana con mucha información seguramente y también muchas cuestiones relacionadas al tema político y las elecciones que se nos vienen por delante. Que ya debemos ir entendiendo, así que nos vienen súper bien estas piezas que nos vas planteando paso a paso para poder entender todas estas integraciones y qué va surgiendo también de cada uno de los sectores que terminan conformando los frentes. Gracias y que tengas buenas noches. Igualmente un saludo para todos allí, buen comienzo de semana. Gracias. Así pasaba nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio, desde la Ciudad Capital. Estamos próximos a la espera de concretar otra entrevista a través de la virtualidad que nos llevará a la realización de un evento. Pero antes, Ema, si te parece, comenzamos a avanzar en diferentes títulos. Es así, Reina, y hablamos acerca del 139 aniversario de la ciudad de Venado Tuerto y vamos a repasar el cronograma rápidamente de lo que va a suceder en horas, en días, el día miércoles. Uno de los hechos que seguramente todos recordaremos tiene que ver con esta foto en el repaso de 139 años de celebración de la ciudad. Bueno, el día que justamente hubo nevada, pero también, bueno, muchos otros acontecimientos históricos e importantes y anecdóticos de la ciudad de Venado Tuerto serán conmemorados en un acto oficial en Plaza San Martín en 25 de Mayo y Avenida Cazay. 10 de la mañana. Allí se va a estar desarrollando la posibilidad de disfrutar de diferentes participaciones e intervenciones. Y además, como todos los años se concreta, se va a homenajear al ciudadano notable 2023. Estarán presentes también en esta edición la banda municipal Cayetano Alberto Silva y el músico Abel Benzi va a estrenar una marcha en honor a Eduardo Cazay, fundador de la ciudad. También se estará realizando invocaciones religiosas, se depositará una ofrenda floral al pie del monumento al fundador. También se evocará el décimo aniversario del proyecto escolar que permitió construir el monumento a Cayetano Silva, emplazado en Sarmiento y Juan B. Justo. Molly Malón será una canción popular irlandesa, nuevamente interpretada en homenaje a las raíces del fundador, que será interpretada por alumnos del taller municipal de Canto, dándole así un cierre a lo que será esta participación. En caso de lluvia todo se moviliza al Centro Cultural Municipal y previamente al acto de las 10 se estará realizando un homenaje, un reconocimiento a Eduardo Cazay, pero allí directamente en el cementerio de nuestra ciudad. Después sí vendrá esta placa que estábamos observando, la gala nocturna de las 20 y 30 el miércoles en el Centro Cultural Municipal con la posibilidad de disfrutar en el escenario de todos los artistas, en este caso municipales que brindarán la posibilidad de disfrutar de la música, de la banda municipal Cayetano Alberto Silva, del ballet de Estable Municipal con su baile, de la Escuela Municipal de Teatro Musical con sus puestas, el Cuerpo Folclórico Municipal, el Taller Municipal de Canto, junto a los coros Elsa Inés Solís, el Infantil Encanto también estará presente. Y hay que tener en cuenta que la entrada es completamente libre y gratuita, pero hay algunos tickets que están entregando a la tiendita del Cultural, no numerada, solamente es por orden de llegada, pero sí tenés que contar con este ticket. Y se entregan mañana martes y el miércoles de 8 a 12 y de 15 y 30 a 17 hasta agotar la capacidad de la sala, como lo hemos informado en algunas otras oportunidades, que tiene que ver con generar la buena utilización del espacio, porque así tiene que ser por el tema de seguro y lo que corresponde, ¿no es cierto? Se viene entonces el 139 aniversario de la ciudad de Venado Tuerto con todo este día de actividades en la ciudad. Y vamos a seguir avanzando con más información que nos permite quedarnos en la ciudad de Venado Tuerto, pero también recorrer la provincia de Santa Fe, porque en este caso se estuvieron dando diferentes realizaciones de reuniones que estaban previstas y que tiene que ver también con medidas de fuerza. En este caso se dio el encuentro entre la comisión paritaria, diferentes funcionarios provinciales, representantes de los gobiernos locales, ya sean municipios o comunas, como así también la FESTRAM. La solicitud, fundamentalmente, entre los diferentes pedidos, continúa teniendo que ver con la prestación del servicio de salud y apos, como así también con la asignación familiar que se va otorgando a cada uno de estos trabajadores. Es un reclamo que venimos repasando y que al parecer hasta el momento no encuentra una respuesta favorable. Por esto vamos a escuchar a Juan Arigoni, representante de la Asociación de Trabajadores Municipales de la ciudad de Venado Tuerto, y aquí en la zona, quien anticipa qué días se estará desarrollando estas medidas de fuerza y de qué manera estará afectando esta acción. Hoy voy a charlar con Juan Arigoni de la Asociación de Trabajadores Municipales. Hay programado una medida de fuerza para el fin de semana, jueves y viernes. No alcanzaron a poder negociar, a imponer lo que ustedes pedían, Juan, y lamentablemente tienen que volver con la medida de fuerza. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Gracias por estar presente para poder comunicar, como digo siempre yo, y buen día a toda la audiencia y a todos tus seguidores. Sí, bien, como manifestás vos, el día viernes nosotros ya teníamos una programada, una reunión con los intendentes paritarios, quienes se habían comprometido a llevar una propuesta para destrabar este conflicto sobre el tema de asignaciones familiares. Paralelo a eso estábamos discutiendo también, digamos, llevando un plan de lucha y de conversación y de diálogo por obra social y APOS, con el compromiso de José Luis Freire, que íbamos a hablar, o iba a ir a Federación, creo que Oscar Brogi. Finalmente no fue, pero pidió José que se lee, José Freire, que está en la Policina de Integración y Fortalecimiento Institucional, que se eleve una nota desde Federación en conjunto al director de IAPOS por los reclamos para que nos pueda atender. Pero finalmente el día viernes estuvimos reunidos y bueno, fue una reunión que nunca fue una reunión, porque directamente no sé qué pasó desde la última, la reunión anterior a la reunión del viernes, porque ellos dijeron que iban a llevar una propuesta como para evaluarla y no llevaron ninguna propuesta. Lo único que llevaron fueron excusas, donde ellos no están facultados para poder llevar adelante una negociación. ¿Y quién es el que tiene que tomar la decisión final? Bueno, la aposta siempre es el gobernador, esto no es una cuestión de que le corresponda ahora puntualmente, le estamos haciendo un reclamo a Omar Perotti, es una cuestión que le correspondía a Liz, le correspondía a Bonfatti, le correspondía a Biner, le correspondía ya de larga data. Es por decreto, digamos, si el gobernador lo saca por decreto, el tema del aumento de las asignaciones, ni siquiera la tiene que pagar el gobierno de la provincia, porque quien tiene que afrontar esos gastos son municipios comunes de su arca, no es que el gobierno provincial va a tener que poner la plata por el aumento de las asignaciones familiares. Pero acá hay una disputa, una mezquindad política que está y prevalece por sobre la necesidad de los trabajadores, el tema del aumento de la asignación, las asignaciones familiares que son irrisorias, porque no te cuelos un desastre, verdaderamente 510 pesos de ayuda escolar, 120 por cónyuge, no, es vergonzoso por discapacidad, hay una diferencia con lo nacional, que ya a la otra vuelta hemos dado un número, que la verdad que volver a hablar de lo mismo, ser reiterativo, la verdad que ya hay un hartazgo, yo lo manifesté en esa reunión, donde nosotros ya tenemos la facultad dada en el último plenario de secretarios generales para llevar en esta mesa de diálogo, por medio del diálogo, tratar de solucionar este problema por el diálogo, y si no está la facultad dada para llevar adelante una medida de fuerza, puede ser con corte de ruta, puede ser con movilización, o puede ser una medida de fuerza sin asistencia en los lugares de trabajo, garantizando siempre las guardias mínimas y esenciales. Una cuestión de que quedó abierto porque Alberto Ricci, quien es el intendente de Villa Gobernador Galve, en conjunto con sus pares, manifestó que el día miércoles habían hecho una reunión vía Zoom, donde se habían conectado seis de intendente nada más, o sea que poco compromiso, poco ganas de solucionar el problema, no les interesa el ciudadano, no les interesa el trabajador, no les interesa nada, viven en otro mundo, se cree que son aladinos y no se dan cuenta que están adentro de una botella, verdaderamente no tienen vergüenza, no se dan cuenta que el pueblo, como se los dije yo, tiene el chaleco de fuerza puesto, y no porque estemos locos, sino que estamos maniados con las manos atrás, donde vos te caigas no te vas a poder levantar, ¿me entendés? Estamos padeciendo una desidia total de parte del Estado Nacional, provincial, que se hagan cargo, y también gobiernos locales, es un desastre, a ver, porque se conecten vía Zoom, ocho intendentes, y que después cuando anunciás una medida de fuerza de 48 horas, jueves y viernes, sabiendo que le agarras sábado y domingo, tenés un lunes feriado, que es el lunes del trabajador, dice Alberto Rich, después todos levantan el teléfono y dicen, pero tenemos que comernos el paro, ¿por qué nos hacen el paro? La pregunta es, ¿por qué no se conectaron vía Zoom el día miércoles? Alguien porque no podía, que se estaba operando, otro porque estaba viajando. Sí, para ganar tiempo, anticipar las cosas. Claro, exactamente, entonces no es que nosotros queremos hacer una medida de fuerza, que a nosotros nos gusta el problema, el problema siempre es el empleado municipal, ¿viste? El empleado municipal es el vago, el empleado municipal lo primero que hace es un corte de ruta, o una movilización, puede ser una movilización a IAPOS, a la obra social donde está el director de IAPOS, puede ser a casa de gobierno, puede ser sin corte de ruta y sin movilización, nosotros queremos una solución, una propuesta, y se comprometieron para el día martes de esta semana, llevar una propuesta, el paro están en pie, de 48 horas, sin asistencia en un lugar. Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias, de manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados, o por home banking. También, te acercamos distintos medios de pago a tu barrio, en Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago, y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462 52 2000, o en nuestra web, www.cosvt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, al cuidado y servicio de todos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela, sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. NORB, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORB, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. NORB, audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORB, ortopedia, única dirección. Isturraspe 746, teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba OrtopediaNOR. Instagram, arroba Norortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Defender Santa Fe no es una cuestión de fe. Es defender un modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Es defender nuestra identidad, nuestros recursos, nuestra historia. Es defendernos de la narcocriminalidad y la delincuencia. Es defender un futuro para nuestros jóvenes en cada rincón de la provincia y generar arraigo. Y también es que se entienda que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires. Este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Y sufrimos esto. Sabemos que el gobernador no tiene reelección porque la constitución no lo permite. Y en personas como yo, los logros individuales son parte del talento de un equipo. Con lo cual, este equipo lo que quiere es llevar adelante y profundizar la transformación que estamos teniendo. Obviamente que es profundizar los logros, corregir los errores, hacer lo que no se hizo, ir más lejos, avanzar más rápido, más profundo. Pero no volver atrás ni cambiar de camino. He recorrido mucho la provincia y la verdad que uno no puede defender lo que no conoce y no se defiende lo que no se ama. Ningún autor puede esperar que su libro les guste a todos. Yo ya sé que este a Buenos Aires no le va a gustar. Defendamos Santa Fe. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCreditCop. Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheckCreditCop estés donde estés. Desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheckCreditCop y listo, empieza a operar. eCheckCreditCop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y continuamos con más noticias de la edición central. Y hablamos de los países europeos con la posibilidad de incorporar a argentinos en los mismos. Porque surge la posibilidad de viajar al país europeo de España y poder encontrar alguna posibilidad laboral en dicho país. Con la posibilidad de sumarte así a las filas y de forma completamente legal de aquellos extranjeros que, bueno, tienen la posibilidad de, a través de su experiencia, de trabajar y vivir. Y sucede que se ha lanzado un comunicado en las últimas horas donde España busca a argentinos para trabajar y vivir. Bueno, este plan se llevó a cabo por la utilización de las visas Working Holiday que permiten la llegada de extranjeros sin experiencia del país europeo. Esta visa concede que personas se ingresen al país ibérico de forma legal y accedan así a trabajos en blanco, sin tener conocimientos especializados sobre la materia, pudiendo entrar al sector laboral de forma confiable. Cabe señalar que se trata de uno de los destinos más elegidos, no solo por el idioma, sino también por la similitud en muchas costumbres, tanto así como la familiaridad del idioma. Otros países del mundo dan la posibilidad de adquirir esta visa como, por ejemplo, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Australia, un país muy elegido por los argentinos por su amplitud en el mercado laboral. Requisitos, entonces, para ingresar, bueno, hay que acceder a una visa, sí o sí, es necesario ingresar a la web www.workandtravel.org y anotarse en el formulario que aparece en la página. Antes de ingresar los datos es importante mencionar que solo podrán tener el beneficio aquellas personas que tengan entre 18 y 35 años, si tengan formación o conocimiento en gastronomía, turismo, hotelería, servicios de restauración, alimentos, bebidas, administración de empresas, marketing o comunicación. Es importante remarcar que desde el 2022 España solicita que quienes entren al país deberán presentar la solicitud ETIAS, donde se pide completar los siguientes datos, nombre completo del viajero, fecha de nacimiento y el país de residencia y datos de su pasaporte. Los beneficios, bueno, a los extranjeros que se les permita ingresar al país europeo tendrán un sueldo de entre 200 a 300 euros por mes, así como también alojamiento y comidas pagas. Y vamos a girar la página para venir a la ciudad de Venado Tuerto con más información y en este caso tiene que ver con uno de los programas que siempre se desarrollan en la ciudad de Venado Tuerto, como es Huarteros en tu Barrio, pero lo vamos a dejar para después porque nos avisan que ya está nuestro próximo entrevistado, así que vamos a viajar con esta información, nos vamos a encontrar con él, que trae una atractiva propuesta y te lo estamos avisando con anticipación porque esto está previsto para el lunes próximo, así que ya lo vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por sumarte a Noticias en HD. A ver si nos está oyendo. Bien. Buenas noches, ¿nos escuchás? Muy bien. A ver. Bueno, aparentemente... Roberto, buenas noches, ¿nos estás recepcionando? Está como fija la imagen, vamos a ver. Me parece que está estático. Aparentemente sí. Bueno, vamos a volver hacia aquí. Eli, si te parece que está manejando los controles, vamos con la información que anticipábamos mientras intentamos restablecer esta conexión que nos lleva, como veían, hacia la ciudad de Villa Cañás con una propuesta atractiva para el próximo lunes, pero vamos a ir con el repaso de la información de huerteros en tu barrio, que es un programa que se viene desarrollando con frecuencia en la ciudad de Venado Tuerto y por la cual siempre ustedes nos consultan porque, si no, usualmente hay que esperar hasta el programa de los domingos con el Benita al Parque, pero con esta propuesta, con la presencia del programa huerteros en tu barrio, que se va a estar dando próximamente en la Plaza Papa Francisco. Esto está previsto para este jueves 27 de abril, en el horario de 10 a 12, para que el programa municipal huerteros en tu barrio llegue a la Plaza Papa Francisco, que está ubicada en Pujato y Antártida, Argentina, en el barrio Santa Fe, precisamente, para ofrecer, como siempre, productos de calidad y a precios convenientes, salidos directamente de huertas locales. Esta iniciativa de la Dirección de Vecinales genera un intercambio sin intermediarios entre productores y consumidores, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo emprendedor y la alimentación saludable. El programa surgió de la experiencia ferial del Benita al Parque, pero con un enfoque territorial, ya que recorre distintos barrios y plazas de la ciudad, contando desde su inicio con la predisposición de los productores huerteros y el apoyo de los vecinos. Así que, para quienes habiten en el barrio Santa Fe, está esta posibilidad este próximo jueves y, por supuesto, si alguien tiene la posibilidad de recorrer la ciudad de Venado Tuerto, podrá acercarse, si no a este programa, usualmente cada 15 días, va recorriendo diferentes sectores de la ciudad de Venado Tuerto y, por supuesto, cada domingo, el encuentro en el Benita al Parque que te permite acceder a este tipo de productos, entre tantas otras propuestas que siempre se despliegan en paralelo. Nosotros continuamos con más información, don Rena, y pasamos a una de las cooperativas de la ciudad de Venado Tuerto, que nos permite conocer un plan de pagos, en este caso, sobre todo los morosos, aquellos deudores, socios que ya hace mucho tiempo acarrean una serie de facturas y de deudas importantes. Se ha lanzado ya hace un tiempo, más de un mes, la posibilidad de acceder a diferentes beneficios, descuentos y diferenciarlos con cuotas fijas, incluso algunas otras para jubilados. Bueno, todos consisten en servicios conectados, ¿no es cierto? Este es el punto de partida para poder acceder a todos ellos. La ingeniera Vilma Olivieri es quien nos va a traer información sobre lo sucedido en todo este periodo, la cantidad de socios que se ha adaptado a esta posibilidad y ha optado por aprovechar de este beneficio que estará vigente hasta el mes de junio. Lo compartimos. Bien, estoy en la cooperativa de obra sanitaria para hablar con la ingeniera Vilma Olivieri porque hace un tiempo presentaron un plan de pago de adhesión para aquellos que tenían algún tipo de morosidad y algunos con mucho beneficio, como por ejemplo del 100%. Lo que queríamos saber concretamente es si después del anuncio el vecino o vecina se acercó a la cooperativa como para reformular un plan de pago que seguramente va a ser más fácil para todo, digamos. No solamente para la recaudación de la cooperativa, sino para que el vecino se pueda sacar una deuda. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, tuvimos justamente, la idea de esto es trabajar con todos aquellos que por alguna razón y previa a la pandemia tuvieron cuestiones, entiendo, laborales o de distintas índoles que no pudieron hacerse cargo de las cuentas en su momento y bueno, y dar esta posibilidad realmente para que se acercaran a la cooperativa, más allá de que, bueno, nosotros seguimos con las intimaciones y demás a todos aquellos deudores. Pero la idea es abrir un canal con la gente para que pueda ir saneando sus cuentas y nosotros también saneando a aquellos que tenemos deudores, a gran cantidad de deudores que queremos meter en una bolsa, digamos, dejar esto prolijo y después, por supuesto, esto de evitar cortes y evitar que se judicialicen estas deudas y demás. O sea, tratar de estar lo más al día posible porque, digamos, esto va a tener un tiempo, luego de esto se van a cortar estos beneficios y vamos a tratar de ya ir un poco más firme. Aquel que no tuvo ni siquiera la intención de acercarse y de sanear su cuenta en este momento que estamos abriendo, después va a ser mucho más duro, ¿no? Pero, Irma, en definitiva hubo gente que se acercó, se mostró interesada, quiere, bueno, empezar a cumplir con un plan de pago. Sí, 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 tuvimos una respuesta de 700 casos, o sea, más alrededor de 29 casos. El primer mes fueron de 20 casos al día y pasamos en el segundo mes ya a 29 casos por día de gente que se va acercando y realmente concreta el plan, ¿no? Porque tenemos muchos más que se acercan, pero en realidad ese es el número que ha concretado el plan y ha acercado y es muy importante para nosotros porque aparte de que vamos saneando, vamos poniendo, vamos emprolijando, si se quiere, toda esa gran deuda que figura y que en realidad termina siendo inmanejable, ¿no? Tratando de sanear las cuentas. Y además, una de las grandes cosas por las cuales a través de la institución, de la cooperativa eléctrica, es el tema de la morosidad, por un tema de desfinanciamiento al margen del aumento de los insumos y todo lo que conocemos. Sí, 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 no, eso es ni hablar. Nosotros estamos corriendo siempre por detrás de esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es tratando de tener una liquidez para poder soportar, digamos, toda la inflación que nos está corriendo en los números y que es muy importante. Este año vamos a llegar al 100 y pico por ciento y nosotros siempre estamos por detrás de ese número. Se hace muy complejo poder hacernos cargo de distintos insumos que la cooperativa tiene dolarizados. Sabemos que también hay una inflación en dólares, o sea, que lo que antes conseguíamos a 20 dólares, hoy lo estamos consiguiendo casi a 40. Y también cabe aclarar que casi la totalidad de los insumos que usa la cooperativa se pagan en dólares. Sobre todo los que son, digamos, para agua potable. Estos están en dólares la mayoría, así que, bueno, es muy complejo. Es muy complejo el tema porque estamos siempre corriendo, como digo, por detrás. Lo que no, lo que, como nosotros trabajamos con toda la economía de las instituciones en blanco, por supuesto, nosotros tenemos que ir siempre al dólar oficial y como evidentemente del lado del proveedor el dólar oficial no lo puede terminar sosteniendo, termina habiendo una inflación en dólares ahí. Entonces, bueno, es un panorama complejo. Yo no creo que sea solo para nosotros. Creo que esto se está dando en la economía general. Pero bueno, se hace complejo el día a día, ¿no? Es complejo, sí, sí. Mil más, y por eso hay que aprovechar este tipo de... Y luego de esta información desde la Cooperativa de Obras Sanitarias con este plan de pago que vienen fomentando desde hace bastante tiempo, así que aprovechamos a reiterar la información y, por supuesto, podés obtener también a través de diferentes consultas en las oficinas. Vamos a seguir avanzando con información. En instantes vamos a tener imágenes en pantalla para que puedas visualizar exactamente la información al respecto. Y tiene que ver, ampliando también a esta invitación que ya extendía EMA en el marco del mes aniversario de la ciudad de Venado Tuerto, también se están preparando ya los últimos detalles para la tercera edición de la Media Maratón 21K que está prevista para este próximo domingo 30 de abril y tendrá lugar esta nueva edición de la Media Maratón Venado Tuerto 21 Km que si bien lleva el nombre de 21 Km hay diferentes instancias y vale anticipar que tendrá la fiscalización de la empresa Santa Fecina Lap Time. Como decíamos, en el marco del mes aniversario de Venado Tuerto esta competencia incluirá las distancias de 21 Km y 10 Km en el marco competitivo en tanto que habrá una tercera instancia participativa de 5 Km de caminata o trote pero sin clasificación esta tercera posibilidad. El horario de largada se fijó a las 8.30 desde Plaza San Martín precisamente la intersección de 25 de Mayo y Avenida Cacei y el recorrido será por zona urbana pavimentada en dos vueltas para quienes compitan en los 21 Km y una vuelta para aquellos que lo hagan en los 10 Km. Previamente habrá una entrada en calor coordinada por diferentes profesores que integran la dirección de deportes. Como decíamos, habrá fiscalización con sistema de chips y premiación con órdenes de compras en uno de los negocios reconocidos de la ciudad de Venado Tuerto locales de ropa deportiva. Y el único requisito para participar es presentar el certificado médico. Además, aclararon que para los primeros puestos de cada categoría el premio será de 50.000 pesos mientras que recibirán 40.000 pesos los segundos de cada categoría y 30.000 pesos los terceros de cada categoría en las dos distancias competitivas. Y también se otorgarán medallas finisher a todos los participantes. Durante el encuentro habrá puestos de hidratación y frutas como así también una ambulancia con el desfibrilador. Otro llamado de atención que esto sí va para los vecinos en general tienen que ver con los cortes de calles que serán parciales por tal motivo solicitaron a los vecinos que tengan paciencia ya que la competencia tendrá una duración estimada de casi 3 horas. Además, este año invitan a participar a los más chicos con una carrera simbólica alrededor de la plaza de 800 metros. La inscripción, en este caso, es totalmente gratuita y se realiza en el momento de la carrera. Así que una buena iniciativa también para que los más pequeños sean protagonistas. Quizás se unan a esta destreza, participen en esta ocasión de forma simbólica, pero encuentren otra disciplina a la cual adherir. Incluso también hay más sorteos que tienen que ver con el primer premio, una moto, segundo y tercero, una bicicleta, rodado 29 y además órdenes de compras. Allí veíamos en pantalla y va pasando esta imagen que tiene que ver con los costos de la inscripción, que es de 4.000 pesos para aquellos que lo hagan en la instancia competitiva de 21 o 10 kilómetros, mientras que de 2.000 pesos para la participativa de 5 kilómetros. Las inscripciones se hacen a través de www.laptime.com.ar barra eventos y para más información pueden dirigirse a la dirección de deportes de Mitri Saavedra o comunicarse al 436-378. Nos vamos de viaje porque, bueno, falta muy poquito, menos de 24 horas para que cierre la posibilidad de anotarte en la cuarta edición del previaje 4. Ha pasado el 1, el 2, 3 con importante éxito y restan solo horas para que concluya la posibilidad de sumarte a través del formulario y a través de toda la inscripción online y de esta forma puedas concretar ya, agendar al menos la fecha con la posibilidad del reintegro de un porcentaje importante para el previaje en su cuarta edición. El previaje 4 va a concluir mañana entonces, mañana martes, para las compras de pasajes y la contratación de alojamiento y productos de turismo. Desde el Gobierno Nacional proyectan un movimiento de un millón de turistas, compras por 15 mil millones de pesos y un impacto económico total de 50 mil millones de pesos. Por supuesto, superando las otras instancias y generando esta posibilidad de que en definitiva no tengamos temporada baja sino que se sostenga incluso también sumando la posibilidad de aprovechar los fines de semanas largos más allá de venir de un muy buen verano 2022-2023. El programa se encuentra orientado a distribuir la demanda del turismo nacional. El fin es fortalecer la actividad turística en temporada baja y consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado a favor de los consumidores equivalentes al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que se realicen. Hay algunos requisitos. Bueno, el programa es para mayores de 18 años residentes en el país quienes deben contar con clave única de identificación tributaria, CUIT, o código único de identificación laboral, CUIL, y su identificación que se realiza mediante el aplicativo Mi Argentina nivel 3. El previaje solo alcanza y genera beneficios en las compras anticipadas realizadas ante prestadores turísticos inscriptos debidamente facturadas y abonadas en su totalidad desde el 19 de abril último hasta mañana 25 de abril del 2023 para hacer uso usufructuados del 24 de mayo al 30 de junio de este año. Un párrafo aparte para aquellos que estén afiliados los jubilados del PAMI porque van a obtener un reconocimiento del 70% del monto total acreditado en concepto de compras anticipadas. El monto máximo del crédito que una persona beneficiaria puede percibir es de 70.000 pesos y una vez alcanzada dicha suma ya no se podrá volver a cargar crédito ni beneficio. Los cupones de crédito estarán disponibles para su utilización a partir de la fecha de prestación del servicio adquirido y hasta el 31 de octubre de este año y podrá ser utilizados en todo el territorio nacional. Y vamos a seguir avanzando con más información nuestra compañera Eli sigue insistiendo para poder reconectar esta comunicación y tener la información pero aprovechamos a avanzar con otras de las noticias que tienen que ver con la palabra del actual diputado Roberto Mirabella integrante del partido y del grupo en este caso Hacemos Santa Fe. Mirabella el diputado que viene recorriendo todo el interior también de la provincia de Santa Fe concretando la presentación de su libro Defendamos Santa Fe. Tuvo por supuesto antes de la presentación un diálogo con los periodistas que estaban en la ciudad de Rosario y vamos a hacer un parate para luego profundizar esto porque nos dice nuestra compañera que tenemos al tocayo del diputado pero en este caso nos vamos a la ciudad de Villa Cañas Roberto nos está escuchando buenas noches Roberto nos escucha nos recepciona a ver bueno y en este caso lo que queremos poder charlar con él tiene que ver con un evento que se va a estar desarrollando este próximo fin de semana Roberto nos escucha buenas noches perfecto muy bien por aquí muchas gracias a usted por su tiempo por poder contarnos sobre este evento que estamos viendo imágenes en pantalla y realmente se vuelve muy atractivo y algo atrapante si la verdad que si bueno en primer lugar muchísimas gracias por comunicarse con nosotros acá estamos todos los muchachos de la peña reunidos casi todos te van a estar escuchando de lo que estamos hablando quienes son los que integran estos muchachos esta peña de que grupo estamos hablando o sea nosotros estamos integrando la peña del negro por el negro polinórico alrededor del turismo carretera de aquella época bueno fallecido ya hace 55 años pero bueno el grupo se había desarmado y ahora volvimos para los 50 años para los 50 aniversarios de fallecimiento del negro es como que rearmamos un poco gente apasionada del automovilismo y bueno y nos seguimos reuniendo una vez por mes y hacemos este evento todos los años el primero de mayo ¿hacen algunos otros trabajos o qué suceden? como usted bien decía estamos todos reunidos en esta peña la pasión imagino que sigue estando presente sí, aparte es la reunión y es un poco charlar por otro evento por lo que uno ve para decir bueno ahora como tenemos el evento el primero de mayo nos reunimos bueno va siempre con una cena de por medio porque si no no es reunión como todas las peñas y es un poco coordinar el trabajo ahora para el lunes primero del evento que bueno nosotros todos los años cuando lo hacemos lo hacemos es un grupo donde nosotros no manejamos dinero sino es tratar de colaborar con distintas instituciones entonces en este momento se hace a beneficio de bomberos voluntarios con el auspicio y el aporte también de parte de la municipalidad de Villa Cañaz entonces un poco lo que nosotros hacemos es coordinar las invitaciones tratar de de conseguir la mayor cantidad de vehículos los que vengan a este evento y bueno y pasar un día lindo entre todos los la gente del automovilismo ¿no? Roberto qué gusto saludarlo quería consultarle qué cantidad más o menos de automóviles de vehículos se escuchan digo esperan estás viendo las señales qué cantidad de vehículos de participación esperan hay gente de la región que se está notando nosotros mira o sea hemos tenido bastante llamada para venir al evento pero nunca terminás de saber la cantidad exacta nosotros estimamos que vamos a andar con unos 100 vehículos en exposición porque bueno gracias a Dios el llamado de este año ha sido mayor cantidad de gente que la del año pasado y gente que no ha venido el año pasado gente que se entera del evento y que gracias a Dios se los atiende bien se les da de comer bien y se hace un lindo día entre todos donde la gente la ha pasado bien y bueno ese boca a boca nos va llevando de que año a año se nos vayan viniendo más gente a participar del evento y hace cuántos años Roberto que decidieron realizar este evento con esta muestra y la presencia de estos autos nosotros bueno es el tercer año que lo hacemos sacando la pandemia que tuvimos dos años que no se pudo hacer o sea habíamos empezado en el 19 que lo hicimos a beneficio de una escuela 6.422 el año pasado que lo hicimos a beneficio de la escuela del industrial la ENED digamos y este año que lo hacemos a beneficio de bomberos ¿cómo se da esta selección y evaluación de su parte para seleccionar la institución? ¿deben presentar algún proyecto? ¿ustedes notan ante alguna circunstancia específica? sí nosotros nosotros vamos viendo o sea necesidades tienen todas las instituciones o sea que es imposible poder organizarlas para todas entonces bueno vamos buscando también el tema de que por ahí se nos complican hacer el servicio cuando en este caso no es para porque es para bomberos bomberos tiene un buen salón tiene tablones tiene sillas tiene parrillero tiene baño tiene heladera entonces se hace más fácil el poder armarlo el tema que por ahí cuando se hace con otra institución no tienen el salón adecuado gracias a la municipalidad nos presta el salón del galpón del ferrocarril donde se puede hacer pero el tema es conseguir los elementos para poder armar o sea tienen que salir a conseguir tablones o sillas porque no te alcanzan los baños están fuera del galpón o sea hay cosas que se hace igual y se hizo bien y no tuvimos problema pero en este caso lo de bomberos bueno especificamos bomberos porque es más centrado todo tenemos digamos menos quilombo de cosas para buscar sería un poco la parte principal allí vemos en pantalla que se tratará de autos clásicos y antiguos con qué características también nos podemos llegar a encontrar porque seguramente habrá muchos tesoros que como siempre es un lujo poder presenciar este tipo de encuentros si tenés 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 de todo tenés la escupecita del turismo carretera de 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 ayer digamos que sería del año 50 al año 60 al año 70 que hay varias de esas después tenés autos clásicos y antiguos que están muy bien presentados hay muy lindos autos tanto acá en Villacañá como en la zona después hay gente que prepara vehículos distintos que por ahí reforman pero que están muy bien presentados que también nos vienen a visitar y así va a ser un día un día lindo con mucha concentración de de autos que así esperemos que nos acompañe el tiempo gracias a Dios hoy nos da buen tiempo para el lunes esperemos que no se corran la lluvia del sábado y el domingo para el lunes pero bueno estaremos esperando hasta último momento para ver que que sucede pero desde ya que invitamos a todos que vengan porque es lindo se los atiende bien se les da de comer en el salón de bomberos donde van a estar sentados van a tener un menú chorizo pollo cerdo con café y torta de postre lo único que se le vende a la gente al que viene en auto digamos que se le da la tarjeta gratis se le vende la bebida aparte y al que quiera venir a acompañar al participante se le vende una tarjeta de 3000 pesos mala bebida Roberto quería consultar perdón faltaba algo más no no quería decir que se ruega traer cubierto para todo digamos un poco está en la tarjeta que se manda pero bueno igualmente ya que estamos en contacto es bueno difundirlo bien Roberto es una jornada muy completa muy amplia se te escucho te escucho muy bajo muy lejos no es cierto es una jornada muy completa muy variada toda la familia puede participar habrá algún atractivo para también los más chicos para las nuevas generaciones para los jóvenes se saben sumar a esta iniciativa si o sea el evento se consiste de 9 de 9 de la mañana a las 11 de la mañana hacemos concentración en el cuartel de bomberos voluntarios que está en frente de la plaza al lado de la comisaría donde ahí se le va a dar la digamos la tarjeta gratis a la persona que viene con el auto se lo inscribe y se le da el desayuno o sea el café con una porción de torta bien en el cuartel a las 11 salimos hacemos un pequeño recorrido por la avenida de acá de Cañá para que los autos se crucen entre ellos y se vean todos quienes son los que están y de ahí vamos al predio Mirta Legrán que es donde está el escenario el escenario de los tres maestros recientemente inaugurado ahí se van a acomodar todos los vehículos donde va a haber artesanos ya instalado ahí como para rellenar un poco el terreno y después o sea se van a dejar todos los autos en exhibición en ese lugar a las 12 se va a almorzar al cuartel de bomberos y después de los almorzar haciendo póngale las 14 horas nos retiramos del cuartel y vamos hacia el predio donde va en el escenario mayor va a haber espectáculos artísticos con gente de acá de la localidad que va a estar actuando hasta la hora que la gente nos permita quedarnos bien Roberto preguntarle por otro lado quizás allí con la imagen en pantalla nos podemos guiar pero algún número de contacto para poder en este caso hacer las reservas pertinentes o sea tener el número mío que bueno la característica es 3462 igual que ustedes 57 5196 bien y si no después te canto 510 443 otro número de gente de acá del grupo perfecto que así bueno ahora estamos acá ya somos como 12 13 para degustar un rico asado que así van a llegar tarde pero bueno que afortunados al menos para la próxima los invitamos ni siquiera nos quedamos con el aroma pero bueno nos alegramos de que ustedes tengan el honor y el lujo de poder disfrutar eso ni siquiera te enfoco la parrilla para que no se queden tan mal no sea tan cruel Roberto por favor Roberto le agradecemos enormemente por la predisposición por esta primera comunicación así que quedamos a disposición también para poder enterarnos y felicitaciones por fortalecer y rescatar este grupo y hacer que trascienda y aún más con esta propuesta que por supuesto es en Villa Cañás congregará a toda la ciudad pero también el atractivo para toda la región para el próximo lunes este evento también se organiza en mayo por el aniversario del cumpleaños de nuestra querida localidad o sea que es un evento donde festejamos el año de Villa Cañás también perfecto por eso lo pusimos como fecha mayo bien el cumpleaños es el 17 de mayo pero bueno lo hacemos ahora porque el 17 es día de semana y si es feriado es feriado en Villa Cañás solo la gente de afuera no se puede acercar tal cual bueno muy acertada yo le quiero le quiero agradecer a ustedes y le quiero agradecer a todos mis compañeros que tengo acá de la peña que son los que que no están en la cámara o que no hacen la nota pero que están siempre cuando uno los necesita como es y bueno y agradecer a la municipalidad y a toda la población que cuando nosotros los llamamos para este evento la gente viene se dispone de buena manera para comprarnos la tarjeta para en este caso beneficiar a bomberos voluntarios que es una institución que yo creo que todos los pueblos y ciudades la merecemos que así y agradecerle a ustedes que que no hayan hecho participar este año y bueno y los esperamos el lunes el lunes van a estar con nosotros y el que venga le vamos a dar de comer que no se haga problema ahí está ahí vamos a degustar la parrilla los autos estuneados de los tuning también se pueden sumar participar no en este evento no sumamos a nadie solamente autos clásicos y antiguos perfecto es como para no mezclar un poco las cosas claro Roberto reiteramos el agradecimiento y como dijimos la primera comunicación seguramente de muchas más para indagar sobre su grupo sobre la historia y eventos que se vengan en el futuro desde ya muchísimas gracias a ustedes que tengan muy buena noche y bueno y nos vamos a ver si Dios quiere o prontito así será muchas gracias buenas noches y saludos a todo el equipo disfruten por nosotros el asado bueno un saludo de toda la muchachada acá para ustedes saludos muchas gracias muchas gracias y como siempre lo hacemos también el verteber recorre la región así que allí lo grabamos la comunicación junto a Roberto Bartolucci en este caso uno de los integrantes de esta gran organización que él bien nos explicaba hacía un repaso por la historia pero nos extendía la invitación para este próximo lunes primero de mayo este gran encuentro de autos clásicos en la ciudad de Villa Cañas que podrás visitar recorrer gustosamente y si deseas también sumarte a las diferentes cuestiones que se irán dando en el marco de esta ceremonia como así también anticipándose a lo que será la celebración el 17 de mayo precisamente de un aniversario más de la ciudad de Villa Cañas vamos a girar la página pero para reencontrarnos con uno de los temas que estábamos desarrollando previamente que tiene que ver con la palabra del diputado en este caso Roberto Mirabella que presentó su libro y así lo está haciendo en el interior de Santa Fe seguramente próximamente esto se dé en la ciudad de Venado Tuerto también Defendamos Santa Fe es el título de su libro de Roberto Mirabella actual diputado a quien se le consultó también dentro del ámbito de su grupo político Hacemos Santa Fe el cual integra qué rol él vendría a tener en este año electoral repreguntándole sobre esto reconociendo que le gustaría gobernar Santa Fe pero vamos a escuchar las declaraciones en primera persona Defender Santa Fe no es una cuestión de fe es defender un modelo de desarrollo que necesita la Argentina es defender nuestra identidad nuestros recursos nuestra historia es defendernos de la narco criminalidad y la delincuencia es defender un futuro para nuestros jóvenes en cada rincón de la provincia generar arraigo y también es que se entienda que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos y sufrimos esto sabemos que el gobernador no tiene reelección porque la constitución no lo permite y en personas como yo los logros individuales son parte del talento de un equipo con lo cual este equipo lo que quiere es llevar adelante y profundizar la transformación que estamos teniendo obviamente que profundizar los logros corregir los errores hacer lo que no se hizo ir más lejos avanzar más rápido más profundo pero no volver atrás ni cambiar de camino he recorrido mucho la provincia y la verdad que uno no puede defender lo que no conoce y no se defiende lo que no se ama más información y hay novedades en cuanto a los colectivos los medios de transporte en general porque sabemos que no se ven afectados o beneficiados porque también lo es sin duda generar una mano y una ayuda para las personas con discapacidad brindándoles la posibilidad de viajar y recorrer el país y muchas veces tiene que ver con realizar diferentes visitas médicas por su tema de salud y hay una situación que se está dando porque los transportes larga distancia está peligrando la entrega de pasajes gratuitos por discapacidad esto es lo que aseguran a través de un reciente comunicado las empresas de transporte que conectan 1.600 localidades entregan más de 95.000 boletos al mes lo que representa casi 1.200.000 boletos al año para personas con discapacidad bueno la cámara empresaria de larga distancia emitió hace horas un comunicado advirtiendo que el ministerio de transporte de la nación no ha cumplido con el dinero que entrega para poder mantener este servicio entonces se verán forzados a detenerlo se verán forzados a suspenderlo completamente porque a pesar de que el ministerio de transporte dice en un párrafo compensa una cifra menor al 10% del valor real de estos boletos igual a deuda los pagos desde junio del 2022 en consecuencia están perdiendo mucho dinero pero por este motivo el comunicado expresa que podría llegar a darse la suspensión de la entrega de boletos gratuitos si la situación no se resuelve en lo inmediato remarcan una y otra vez que se compensa la entrega de boletos con un 10% del valor y para poner de ejemplo durante el transcurso del verano entregaron boletos por más de mil millones de pesos y la compensación hasta este momento fue cero fue nula por eso están por cumplir un año y esa compensación nunca está llegando entonces en este sentido están poniendo como fecha límite fines de abril para poder tener alguna respuesta y que el dinero llegue de forma oportuna si no van a anunciar a través de otro comunicado la suspensión de este beneficio no hay limitación a los destinos ni a los días a viajar ni la cantidad de boletos es algo que solo se hacen en los ómnibus los colectivos ni los aviones ni la aerolínea de banderas esto lo hacemos nosotros sensualedad dicen otros de los párrafos de este comunicado plantean entonces que se regularice la situación porque están desactualizados hace mucho tiempo y hay que sentarse a hablar porque hay que hacer un esfuerzo mutuo finaliza el comunicado de esta forma solicitando entonces a través de notas al Ministerio de Transporte a la Agencia Nacional de Discapacidad una inmediata reunión para generar una acción una política porque mucha es la demanda y la gente que viaja entonces hay que resolverlo lo más rápido posible porque no hay ningún tipo de modalidad de subsidio y cada peso cuesta y aún sabiendo que la compensación es muy baja bueno desde junio del año pasado que se viene adeudando esta situación se espera una pronta reunión para resolver los problemas y si no el próximo comunicado creen que va a ser a fin de mes y tiene que ver con no brindar certezas en cuanto a la disponibilidad de los boletos gratuitos para personas con discapacidad un tema que tendrá continuidad seguramente volveremos a expresarnos en este sentido con el correr de los próximos días otra de las informaciones en el orden local hablamos con Agustín Vicio acerca de la educación y puntualmente vamos a tratar de este tema directamente desde la dirección de educación ubicada en calle 9 de julio con la actual directora de educación no hace mucho que asumió estas funciones Cicela Poliastru que va a brindarnos la posibilidad de conocer las clases de apoyo que se pusieron en marcha hoy y también una agenda de trabajo que comienza a planificarse y abordará los próximos meses en cuanto a generar este polo educativo con diferentes oportunidades y alternativas en la ciudad de Venado Tuerto y que termine beneficiando a los venadenses pero también a toda la región que sabemos que es mucha a diario que visita Venado Tuerto para capacitarse Muy bien voy a hablar con Cicela Poliastru que es la titular de educación de la municipalidad porque hoy comenzaron las clases de apoyo los cursos de apoyo quería que me cuentes cómo viene eso con cuánta cantidad comenzaron y bueno cómo van a seguir con esto Hola qué tal buenos días sí efectivamente hoy comenzamos con el programa de apoyo escolar que brinda el gobierno de la ciudad este programa abarca tanto a nivel primario como secundario el objetivo del programa tiene apuntalar en la trayectoria escolar a todos los niños niñas y jóvenes de la ciudad que lo necesiten tenemos mucha demanda por suerte estaba ya ansiosa la ciudadanía para que arranquemos con las clases tenemos aproximadamente 300 chicos anotados así que estamos muy contentos de poder arrancar tuvieron que redoblar el esfuerzo teniendo en cuenta justamente la cantidad de chicos y en cuestión de organizativas de horarios también por la mañana y por la tarde si general el programa tiene una preinscripción previa precisamente para organizar este tema de los horarios de la cantidad de chicos que podemos poner en cada uno de los turnos se desarrollan turno mañana turno tarde y acá en la dirección de educación en 9 de julio 530 y tenemos también 7 centros de apoyo escolar distribuidos en todos los barrios para descentralizar un poco exactamente para llegar a todos los barrios para poder llegar a todos nuestros jóvenes que así lo necesiten así que bueno contentos con el programa abarca todas las materias abarca todas las materias sí sí así que bueno más allá de esta preinscripción que te contaba recién Santi se pueden sumar a cualquier a cualquier altura del año sí cuando lo necesiten por ahí primaria tienen la característica de ser más continuado más permanente secundaria viene más cuando necesita cuando tiene alguna evaluación bueno tienen dos dinámicas completamente diferentes entiendo que en algún momento y sobre todo en la época de pandemia hubo mucha deserción escolar ustedes están notando de que esto se empieza a normalizar de a poco de que los chicos vuelven a retomar el tema del estudio sí creo que es muy de a poco por eso es tan importante la tarea que cumple que cumple el programa con el objetivo de fortalecer y acompañar necesitamos acompañar principalmente lo que es el sector secundario donde se ha sentido más la excepción escolar y bueno es muy de a poquito muy de a poco me parece que falta mucho para poder contener a todos nuestros jóvenes otra vez adentro del aula ¿tienen que entrar a alguna página web? ¿tienen que venir a la oficina? ¿cómo debe ser la manera de poder inscribirse? pueden que se dirijan directamente acá a la dirección de educación repito 9 de julio 530 donde ahí las chicas los van a asesorar en cuanto a horario en aquel lugar les conviene acercarse y demás hoy tuvieron mucho movimiento hoy tuvimos muchos movimientos sí, sí, sí pero bueno contentos de que de que esté otra vez todos los lugares llenos de niños y niñas gracias por el testimonio no, por favor a ustedes y otra de las informaciones que vamos a compartir recientemente tiene que ver con el informe de bomberos voluntarios justo teníamos actividades que se fueron desarrollando que se van a desarrollar en la ciudad de Villa Cañas que tiene como protagonista solidarizarse con los bomberos voluntarios y ahí siempre están ellos en las diferentes emergencias donde son requeridos y en este caso vamos a retroceder en el tiempo para este fin de semana ya que en la madrugada del sábado se producía este accidente que como consecuencia quedaba en este caso una mujer sin vida así que un accidente fatal que se registraba en el ingreso cercano a la ciudad de Venado Tuerto así que vamos con el informe desde bomberos voluntarios que se hizo presente en conjunto con otros agentes e integrantes de diferentes fuerzas de seguridad sobre este accidente que fue protagonizado por una camioneta que era conducido por una mujer acompañada por un hombre y también por un camión Estamos en el corte de bomberos voluntarios durante el fin de semana hubo mucha actividad como cada fin de semana lamentablemente que tiene que ver con siniestros viales incendios hubo uno donde hubo una víctima fatal y quería que me cuentes cómo actuaron en ese momento y en qué lugar fue y con qué se encontraron al arribo de ustedes justamente al lugar ¿Qué tal? Buen día Bueno, fuimos convocados como vos decís el sábado a primera hora a las 0 horas en ruta 8 kilómetros 373 en una colisión protagonizada por una camioneta ámaro color blanca conducida por Andrea de 53 años acompañada por José de 50 quien colisiona con un camión que transportaba rollos de alambre el conductor del camión era Walter de 38 años oriundo de la localidad de Roldán ¿Las personas que venían en la camioneta tampoco no son de venado? No, no son de venado Andrea es de Pergamino y José era de Mendoza ¿Cuánto tiempo demandó el trabajo hasta que terminaron de despejar ruta y quiénes los acompañaron? Bueno estuvieron trabajando por un lapso de dos horas y media y estuvo la gente de gendarmería tránsito de la municipalidad 9-11 AIC gente del CIES y peaje estuvieron trabajando con nosotros ¿Y demandó unas tres horas por lo menos? y aproximadamente nosotros estuvimos por un lapso de dos horas y media y después quedaron los vehículos para retirar de dicha calzada ¿Eran estos dos vehículos que estaban involucrados o no tienen noticias de un tercero? No, no solamente estos dos vehículos que colisionan de forma lateral frontal porque es del lado de ambos conductores bueno la camioneta queda sobre la calzada la cinta asfáltica y el camión se va para la banquina quedando sobre sus ruedas ¿No? ¿El conductor de camión en qué estado se encontró? Y estaba un poco nervioso fue atendido por la gente del CIES y trasladado al hospital para mayores estudios igual que el acompañante de la camioneta ¿Las condiciones climáticas de ese momento cómo eran? ¿Había poca visibilidad por algún banco de niebla? No, no la visibilidad era buena más allá de que la zona es bastante oscura por ser ruta y era de noche era bastante buena la visibilidad Después dentro de todos los trabajos que tuvieron durante el fin de semana también fueron a una secadora bueno que también sufren incendios Sí, sí la secadora fue a las 14.40 del día sábado en ruta 33 kilómetros 628 ahí estuvieron trabajando por un lapso de tres horas más o menos se trabajó con dos líneas Le mandó mucho trabajo Sí, le mandó mucho trabajo más que tiempo más que trabajo porque sí se apagaron los dos frentes que se presentaron la secadora tenía maíz así que ellos ya estaban sacando el maíz dentro de la secadora con un chimango se procedió a colocar dos mangas dos líneas en realidad para dos frentes diferentes y después se evaluó la posible reignición también ¿Se conoce el origen de los santos? No, no son razones desconocidas No, no hay por qué Bueno, llegamos sobre la parte final de Noticias en HD edición central y vamos a recorrer los datos actuales del tiempo la temperatura que tenemos en esta ciudad en Venado Tuerto 19 grados una décima la temperatura actual que ha descendido considerablemente y tendremos una humedad del 87% la presión atmosférica en 1014.8 hectopascales el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora la visibilidad 10 kilómetros sobre la continuidad de esta noche bueno, allí estamos en Capital Federal pero en Venado Tuerto debe ser similar está bueno saber porque esta temperatura bueno, debe tener la gente allí de Buenos Aires Capital Federal 19 grados una décima la humedad 87% un poquito más que acá porque tenemos 15 aquí 8 la humedad 92% la presión atmosférica mil 4.4 hectopascales el viento se mantiene en calma para la continuidad lluvia probable inestabilidad muy baja de 10 al 40% para las próximas horas sigue todavía la posibilidad de neblinas y nieblas bancos de nieblas para la ciudad de Venado Tuerto va a afectar a Santa Fe a Córdoba y San Luis la ciudad de Venado Tuerto está adentro también de este mapa incluso abarcaría desde La Para hasta Alberti estamos hablando de todo de esta zona bueno, para el día martes una mínima de 13 máxima de 24 no se espera lluvia tendremos viento del noroeste mayormente el día miércoles en el cumpleaños 139 en la ciudad de Venado Tuerto una temperatura ideal mínima de 16 máxima de 25 grados ¿será la más alta de esta semana? no, porque se espera también para el viernes una máxima de 25 28 grados incluso hasta hace horas se esperaba para el sábado una máxima de 31 grados rena es mucho ha descendido ahora 28 pero podría incrementarse también durante el transcurso de las próximas horas bueno, sigue tanto mínimas y máximas en alto para el transcurso de esta última semana que parece que quiere irse con temperaturas un poco elevadas para recibir el mes de mayo vamos a ir hacia la última información que tiene que ver con las farmacias de turno aquí en la ciudad de Venado Tuerto farmacia Pesarelo ubicada en Chile y Cabral también está de turno farmacia Banger situada en Casei y Alvear farmacia Magris en España y Colón ahora sí es momento de que pongamos punto final a la edición de inicio de una nueva semana un mes que ya lentamente se va despidiendo pero como siempre vamos paso a paso así que nos reencontraremos mañana desde las 20.30 para hacer más noticias en HD y ahora se quedan también aquí los invitamos a quedarse porque se viene todo el panorama deportivo a través del repaso de diferentes disciplinas es así ya está listo Martín Melconi Jorge Pavia también está por allí Adrián Bercelli todo un equipo muy importante que bueno va a continuar dándonos todo el panorama deportivo que tuvimos y sigue siendo mucho de nuestra parte reiteramos enérgicamente el agradecimiento y por supuesto los esperamos mañana con más noticias en HD y gracias a nuestros compañeros que trabajan arduamente durante toda la jornada también detrás de cámara para hacer posible este encuentro con ustedes buenas noches una producción de Multimedio GS